Más vital, no más lo que es necesidad, no más Bum, 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 la preocupación Bum, 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 para vivir sin batallar Mamá, la natura de esa loda Bum, 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 las hormigas se encuentro bien y saboreo cien de una vez Dun, 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 lo más vital en esta vida lo tendrás tú, lo ten Más vital, no más lo que es necesidad, no más Bum, 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 nunca hay que abusar Bum, 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 sin nada más ambicionar Mamá, la natura de esa loda Bum, 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 las hormigas se encuentro bien y saboreo cien de una vez Dun, 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 lo más vital en esta vida lo tendrás tú, lo ten Dun, 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 mua